¡Hola! Bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa Miel Vlog. En esta ocasión les traigo la segunda parte de nuestro video de compras acumuladas de los meses de marzo, abril y de mayo. En esta ocasión solamente de accesorios y de cosméticos. Si no has visto la primera parte, te voy a dejar el link aquí en la cajita de información para que vayas y veas todas las compras que hice en estos tres meses en cuanto a lo que son ropa, sombreros, cartera y etc. Bueno, empecemos. Lo primero que les voy a mostrar es la parte de maquillaje. Les voy a mostrar estos que son los mate, los pigmentos de LA Girls en mate. Yo compré tres, Sara compró cuatro, pero aquí están más o menos tres. No les voy a hacer su haz de cada uno porque ella, Sara, va a hacer creo que un video relacionado a estos labiales y también va a ser, de seguro que sí va a ser, es en el blog, una reseña de cada uno de ellos. Sí les puedo decir que son buenísimos, son súper pigmentados, vienen así, esta es la presentación y solamente cuestan $3.50 y los compramos en la tienda Moy Accessory. Yo lo compré en el tono Rebel, en el tono Flower, que es este que es como un naranjita y en el tono Bazaar. Son lindos y duran bastante. También en Moy Accessory compré este delineador de labios que es de la línea Endless de la marca LA Girls. Es así, es en el tono natural y está muy, muy lindo. Y pinta muy bien y dura bastante. También compré allí esta pequeñita paleta que trae blush, contorno e iluminador. Y esta creo que me gustó, fue $3.50. Este no recuerdo que el delineador, no recuerdo cuánto me gustó, pero este me gustó, si no mal no recuerdo, $3.50. Y está bien chévere porque en la parte de atrás te dice más o menos cómo tienes que poner cada uno de estos tres productos. Creo que eso fue lo único que compré en Moy Accessory. En supermercados Rey me compré esta máscara que es para las cejas y las pestañas. Son transparentes, creo que me gustó $3.50, $4 dólares, no recuerdo muy bien. Y es así, es de esta manera. Y esto sirve para darle un acabado natural a tus cejas y a tus pestañas sin incorporarle un color adicional. Está bien chévere. También en supermercados Rey me compré esta pluma. Mirenla, no, es linda. Es de un corazón y tiene estas plumitas. Y me compré esta libreta que está bien chévere. Esto es para llevármelo para la oficina, bien girly. En Félix me compré dos productos de Xmasbox que repuse. Esto es el primer de ojos. Es este que está aquí. El primer de ojos en la cajita es esta. El precio son $20 dólares. Y lo compré porque ya se me acabó, pero este producto a mí me gusta bastante. Porque me ayuda a que las sombras que me pongo en la mañana me duren durante todo el día. O sea, el maquillaje de los ojos me dure bastante. Este producto es buenísimo. Si no, si sufren problemas para con lo que es que sus sombras no le duran durante el día o tienen el párpado graso como yo o que no le dura por el clima aquí de Panamá, este producto es muy, muy bueno. Se los recomiendo. Ya yo creo que este es como el cuarto o quinto producto que uso ya durante bastante tiempo porque de verdad me ayuda demasiado con que se me fijen las sombras en el párpado. También compré este delineador en el tono Onyx que me costó $22 dólares. Es así de esta manera. Es así, es largo. Y esta es la punta y viene en la tapita con el sacapuntas también. Vale la pena. A mí me gusta mucho este. Este es el que siempre utilizo. Cada vez que se me acaba lo repongo porque no se me corre. Es de los, yo creo que es el único que he encontrado que me pongo el delineador en la parte de abajo y no se me corre para nada. También compré en sacs a $3.85 pero como lo compré junto con la ropa para el tiempo que estaba de aniversario venía menos en 30% así que quedó como un doje sencillo. Son estos los Modern Matte Listic de Jordana. Este es en el tono Matte 04 y vienen así, en una barrita así. Creo que los Swash y lo que es la reseña de esto también la vamos a subir en Instagram y en el blog. Así que no se lo pierdan porque ahí le hablaremos más de este producto. Y este es en el tono 05 que es el Classic. Viene así. La presentación es muy chévere y lo que me gusta es que huele súper lindo. Estos también son en cancavado mate pero estos de Jordana a diferencia de los de L.R. Girls. A pesar de que los dos son mate, para mí mi primera impresión de haber usado los dos es que este es mucho más seco y dura mucho mucho más. Este es un tipo más cremoso. Los dos son mate pero este es un mate más brillante. O sea, no es como redundante que diga mate que es brillante. Pero es mate más cremoso, este es mate más seco. Entonces este para poder usarlo tienes que tener súper bien exfoliados los labios y este es diferente. O sea, no sé. Los dos son diferentes, los dos son acabados mate. Pero este es un acabado mate más seco y este es un acabado mate más cremoso. Entonces, son diferentes. Otro producto, otras cosas que le puedo mostrar son los accesorios que compré. Como ustedes saben a mí me encantan los collares y siempre en los videos de compras acumuladas siempre les enseño collares. También en las fotos en Instagram. Y forman también parte de los looks que a veces subo y que espero seguir subiendo más en el blog. Por lo menos este collar, que me suena, está divino. Este collar costó 3.99 menos el 30%. Lo compré en Saks. Me parece súper chévere que Saks esté vendiendo ahora nuevamente collares que sean bonitos. Porque generalmente los collares buenos, bonitos y baratos los compro. Es en el costo bonitita. En Saks no tenían nada bonito. Pero como que están incursionando en esto y había bastantes propuestas de collares muy bonitos. Estos vienen con estos aretes. También similar a ese, me compré este de acá. Bueno, compramos. Tengo que decir que los collares son en conjunto. Siempre son el 50% sale yo porque no los utilizamos. A diferencia de la ropa que no las podemos usar las mismas. Entonces el collar es así. Es en color menta, el otro en color naranja y también viene con sus aretitos. Así de esta manera. Yo estuve de cumpleaños en el mes de abril y recibí bastantes regalitos. Entre esos, mis amistades y mi oficina saben que a mí me encantan los collares. Así que voy a comprar muchos accesorios. Entre esos están estos que son de Farmacia Las Arrochas. Este collar dorado súper colorido. Me encanta. Viene con sus aretitos que son como de betoncitos así como azules. Muy, muy lindo. Yo no le puedo decir el precio porque son unos regalos. También me regalaron este collar. Víjame, si me hicimos una dinámica, miren, esto. Es en tono dorado con perlitas y corazones. Y viene con sus aretes a juegos que también son de uno. Una perlita con un corazón. Eso. Súper lindo. Queda súper lindo. También me regalaron esta cadena, que es una cadena dorada larga. Y así. Y es como de labrado de flores en lo que es tipo filigrana dorada. Y tiene un brillantito en el medio de cada florcita. Y viene con sus aretitos largos también así en forma de la flor en labrado de filigrana. Y me regalaron esta pulsera. Que está linda. Es en tono como menta con naranja. Una condición muy, muy linda. Y es súper vestidora. Me encanta. También me regalaron este perfume que me encanta. Todo me encanta. De Nina Richie yo hace tiempo lo quería y como que la pegaron conmigo. Me lo regaló un amigo. Tiene así en la presentación de 80 mililitros, 2.7 onzas. Y es en forma de una manzanita. Y huele divino. Huele como femenino. Bueno, muy femenino. Esa, esa. Estoy muy complicada. Estoy muy complicada. Y me lo pongo así. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esas son más o menos las compras en accesorios, cosméticos, perfumes y demás que hice en estos tres meses. Que junto con la de ropa fue yo creo que bastante entre los últimos tres meses. Pero bueno, me encanta comprar. Soy adicta a las compras y me encanta. No, o sea, verdaderamente quiero decirles que no quiero que consideren de que les estoy, como dice, lifiando las compras o enseñándoselas cualquier cosa. Sino que quiero compartir porque lo bueno se comparte. Y sobre todo si son cosas buenas, bonitas y baratas. Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar más datos de dónde encontrar cositas así con tips de cosas buenas, de calidad, pero a un buen precio. Porque siempre, o sea, hay que vestirse bien, pero sin gastar tanto. Y si hay lugares en los cuales podamos conseguir cosas que conseguimos en lugares mucho más caros, pero a un precio más accesible, más económico. Y lo podamos combinar y se va a ver súper bien, es importante saberlo y compartirlo. Así que ya saben, si van a algún lugar y ven algún producto que es de buena calidad y está económico, etiquétanos, ya saben, arroba princesamielblog en Instagram, igualito lo pueden conseguir en Facebook. Y abajo en la cajita de información está el resto de nuestras redes sociales. Así que ya saben, si les quieren, saludos. ¡Gracias!